Al fallar una tutela, la Corte Constitucional advirtió que las personas víctimas del conflicto armado son sujetos de especial protección, por lo que los trámites de indemnización y de reparación deben desarrollarse con mayor celeridad. Indicó el alto tribunal que los derechos de las víctimas del conflicto armado son fundamentales y tienen protección constitucional. El pronunciamiento conocido por CMI se hizo al cuestionar a la Unidad para la Atención y Reparación de Víctimas, pues hizo caso omiso a la petición de indemnización y reparación que hizo un miembro de la comunidad LGTBI desplazado forzosamente del departamento de Cauca por las amenazas que él y su familia recibían de grupos armados ilegales.